Sanachev jugando, se tiene que frenar, deja el balón para Meritgen, debajo del arohén, se quiere levantar, canasta Meritgen. Sanachev nuevamente con Bea Sánchez, defendiendo en zona el equipo canario, se va a levantar detrás Meritgen, triple. Toco con la derecha la cede bien para Meritgen, canasta. Y algo más normal porque la protesta, ojo, Nat, falla, rebote para Meritgen, pasaba por allí, cogió la escoba Meritgen, para Pela Jimeno. Punto en hall, dobla la bola para Meritgen, dos nuevos puntos.